En Uruguay ha habido, de acuerdo a la lista más consensuada, 197 detenidos y desaparecidos. Pero tuvo el nivel de presos políticos en relación a la población el mayor de todas las dictaduras de América Latina. Y nos encontramos desde Montevideo, Uruguay, aquí en la UDELAR, en la Facultad de Ciencias Sociales, y estamos hablando de 40-50-50, en el marco de pensar las dictaduras en Latinoamérica, esas lógicas del Plan Cóndor, pero también las recuperaciones democráticas en un año muy particular, en el que se cumplen 50 años del comienzo de la dictadura cívico-militar uruguaya. Y estar aquí con un conocidísimo de la casa, integrante de la red de Claxo, Gerardo Caetano, bienvenido y gracias por estar nuevamente en Claxo TV. Un gran gusto, como siempre. Bueno, Gerardo, a ver, ¿qué pasaba hace 50 años y dónde estabas vos? ¿Qué era de tu vida hace 50 años atrás? Bueno, qué pregunta. Hace 50 años el país vivía la culminación de un proceso que tenía una larga duración, pero que tenía, que tuvo una coyuntura, digamos, última, que fue como un golpe, pero como un asalto al poder de una coalición golpista, liderada por los militares golpistas, pero no formada solamente por ellos. Yo por entonces era un adolescente, jugaba en defensor, estudiaba, había muerto mi padre, tenía dos hermanos mayores que pertenecían a la izquierda revolucionaria, y viví ese momento con muchísimo impacto y con muchísimo miedo. Nosotros éramos cuatro hermanos varones y veíamos a mi madre que estaba afrontando una situación que además no era solamente el inicio de una dictadura, sino que era la consolidación de un proceso represivo que ya tenía en tiempos de normalidad institucional desaparecidos, asesinatos políticos, tortura, desborde de la justicia militar, presos políticos, toda la forma que te puedas imaginar de represión. Bueno, lo que hizo, digamos, la consolidación de la dictadura civil-militar fue profundizar a rasgo, a niveles que nunca hubiéramos imaginado, algo que ya había empezado, y alcanzar dimensiones de ese terrorismo de Estado brutal que el Uruguay vivió. Yo lo viví, y hay un libro que anda circulando sobre, que pregunta a una serie de personas, cómo vivió. Y bien, yo era un niño, era el menor, tenía muchísima perplejidad por lo que pasaba, pero sobre todo tenía mucho miedo por mi familia, por mis hermanos. Al mismo tiempo, bueno, yo era el hermano mayor de una casa en donde se discutía mucho de política, en donde había una conciencia muy fuerte de lo que estaba ocurriendo y de lo que podía ocurrir, de modo que con mis amigos me era muy difícil compartir ese tipo de cosas, porque yo participaba de una instancia en donde, bien, con algunos yo podía, digamos, intercambiar, pero había otros que estaban totalmente ajenos, o por lo menos que no sentían esa dimensión de miedo que yo sentí. En ese sentido, Gerardo, ¿sentís que cuando comenzó hubo dimensión, porque al no haber sido gradual, ya había brutalidad previa al golpe, con detenciones, tortura, todo tipo de persecución, ¿sentís que igualmente hubo dimensión cuando arranca el golpe de la brutalidad que significaba no solo a nivel Uruguay, sino a nivel de la región? Y sí, porque en el 73, más allá de que era un proceso que ya venía de antes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay dimensiones de terrorismo de Estado que empezaron antes del golpe, antes de la disolución de las cámaras, hay un desbordamiento por parte de las Fuerzas Armadas y de sus aliados civiles que claramente conculca las libertades, que conculca los marcos constitucionales. Pero, a partir del golpe de Estado, y en una lógica que se consolidó sobre todo a partir del 74, 75, bueno, empezaron, empezó una radicalización de todos los procesos de terrorismo de Estado, por un lado, con, bueno, en Uruguay ha habido, de acuerdo a la lista más consensuada, 197 detenidos desaparecidos. Pero tuvo el nivel de presos políticos, en relación a la población, el mayor de todas las dictaduras de América Latina. Y el número de causas dispuestas, a veces por las situaciones más insólitas, por una justicia militar totalmente empoderada que desbordó prácticamente los límites de la justicia civil, fueron absolutas. Incluso la dictadura, digamos, con ese corolario de la disolución de las cámaras, con todo lo que significa el poder legislativo en el imaginario uruguayo, bueno, fue respondido con una huela general, que realmente fue un hito de heroicidad muy grande. Pero, la más larga, ¿no? La más larga, 15 días, 15 días. Durante la cual, bueno, centenares y miles de trabajadores perdieron el trabajo, porque la dictadura habilitó el despido masivo. Y terminó con una convocatoria a un gran acto, a una gran movilización, sobre 18 de julio, que es la calle principal de Montevideo, que fue objeto de una represión feroz, en donde pudo haber ocurrido, bueno, una matanza. Allí, ese día, el 9 de julio de 1973, fue preso Liber Sereñi, pero además, bueno, prácticamente estaba en prisión buena parte de la dirigencia sindical. Y advirtámoslo, porque la teoría de los dos demonios supone que, bueno, el golpe fue como un resultado hasta casi que no querido por unas fuerzas armadas que estaban luchando contra la subversión. Bueno, las propias fuerzas armadas habían declarado en octubre del 72 que el MLN y el OPR 33, que eran los dos grandes movimientos armados, estaban militarmente totalmente derrotados. Totalmente derrotados. O sea que la justificación de que, en definitiva, se convocaba a bomberos que tenían que terminar un incendio, no era así. O sea, había un proyecto político, había un proyecto de poder, que los militares ejecutaron, y que ejecutaron con un nivel de violencia muy grande. Gerardo, un proyecto, decimos dictadura cívico-militar, un proyecto político de represión, pero también con un proyecto económico. Por supuesto. Por eso hay que hablar de una coalición golpista, en donde, si bien quien da el golpe era el presidente electo que se convierte en dictador, Juan María Bordaberri, en puridad Juan María Bordaberri era una rara avis de la política uruguaya, venía de una familia de grandes productores rurales, que había fundado el ruralismo, que había entrado en el Partido Nacional, había sido senador del Partido Nacional entre el 63 y el 67, que luego fue designado por Pacheco Areco, que fue, digamos, el presidente que, a partir de su asunción a la muerte de Gestido, en diciembre del 67, impulsó un papel muy represivo frente a la movilización social. Bordaberri era una figura sin tradición, sin prestigio, y además era un católico integrista, muy raro en el Uruguay, que tenía una filosofía profundamente reaccionaria, y que incluso, bueno, fue un monigote de los militares. Ahora, los militares venían con un proyecto en donde se mezclaban, por un lado, un militarismo filofascista, que venía de lejos, pero también proyectos de ambición personal, en el marco de, bueno, de un ejército nuevo, imbuido de la doctrina de la seguridad nacional, que había entrado en contacto con los otros ejércitos de la región, y que impulsó una verdadera coalición de distintos frentes, en donde incubó también el golpismo. Y uno de esos frentes es el Frente Empresarial y un frente de intelectuales asociados a una filosofía ultraliberal. El Frente Empresarial, y eso se señala de manera muy clara, muy específica, apoya netamente el golpe de Estado, porque lo que quería era, bueno, finalmente, la gran ajuste estructural de una economía que, desde la marca del vallismo, era una economía muy estatista, era una economía en donde el Estado era el escudo de los débiles, era una economía muy negociada, y entonces creían que ese ajuste, bueno, requería un momento de excepción, en donde no hubiera sindicatos, no hubiera elecciones, elecciones, y del otro lado estaban los intelectuales que agitaban ese tipo de ideas. Y es muy interesante ver la producción de esos intelectuales, porque ellos dicen, nosotros somos liberales, queremos la libertad en todos los ámbitos, pero, y esto expresamente, por ejemplo, en una publicación que los nutría, no fue la única, pero el semanario Búsqueda, decían, si para sacrificar la libertad política, tenemos que hacerlo para construir la libertad económica, y bueno, sacrificamos la libertad política. Era el proyecto del gran ajuste estructural. Ese proyecto, curiosamente o no tanto, encontró sus límites, incluso sin sindicatos, sin partidos, sin elecciones, con una opinión pública reprimida, pero, sin embargo, en el ejército, había, finalmente, funcionarios del Estado, muchas veces esa visión privatizadora, desreguladora, de apertura irrestricta a la economía, donde el mercado era el gran asignador de bienes y recursos, bien, encontró sus límites. Cuando en el año 91, en el año 81, en plena dictadura, se cumplen los 50 años de ANCAP, que es, bueno, la empresa petrolera, de un país sin petróleo, pero la empresa petrolera, tal vez una de las principales empresas públicas del país, este núcleo de intelectuales, lo que quería, no era la desmonopolización de los combustibles, era la privatización de ANCAP, y quien dirigía ANCAP, que era un brigadier, no. Entonces, ese gran proyecto del ajuste estructural, en lo económico, encontró, bueno, un ejército que también, por razones de corrupción, no quería un Estado mínimo. Hubo clientelismo, la dictadura terminó con muchos más funcionarios públicos de los que había empezado, y al mismo tiempo hubo otros proyectos que convergieron. Un proyecto autoritario en la educación, un proyecto autoritario en términos morales, un proyecto autoritario en términos de los campos religiosos, o sea que es bueno hablar de una coalición golpista, que si bien lideraron los militares golpistas, coaligó en torno suyo, bueno, a un conjunto de frentes empresariales, intelectual, religioso, que, bueno, que querían, imagínate con la tradición de la laicidad uruguaya, bueno, esos frentes reaccionarios del mundo católico, y del mundo cristiano en general, bueno, vieron el momento de romper con todo eso. Gerardo, ¿qué de todo eso ves como marcas en la democracia actual uruguaya? Porque rápidamente uno pensaría en la lógica de este partido militar que hay en la actualidad, en las lógicas conservadoras, pero ¿cuáles son esas otras marcas? Porque hoy a la entrevista de hace un rato con Jerónimo de Sierra, hablábamos de un poco de esto que tú decías, la cantidad de detenidos, el nivel de violencia y de tortura con esos detenidos y detenidas, esa lógica casi de, no te elimino físicamente, pero trato de eliminar todas tus ideas. ¿Cuáles son las marcas y los rastros que consideras que tiene la democracia actual uruguaya con respecto a la dictadura? Es una pregunta muy importante, porque por lo general, ¿cuál es la respuesta inmediata? No, marcas ninguna, aquello fue un periodo oscuro, y si bien ahora, bueno, más o menos, me gusta, no me gusta el gobierno, bueno, hoy estamos en una democracia, y la democracia uruguaya, de acuerdo a los think tanks internacionales, es una democracia considerada plena, la Suiza de América. Y no, no. Y ahí es bueno preguntarse sobre las marcas. La primera marca tiene que ver con, bueno, la continuidad de una situación de impunidad importante, no total, pero importante, respecto al terrorismo de Estado aplicado con saña, durante la dictadura. Acabamos de, la semana pasada, de presenciar la aplicación por parte del Estado uruguayo, de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, por los casos de tres muchachas, las llamadas muchachas de abril, asesinadas, ametralladas, en abril de 1974, ya instalada la dictadura, y por la desaparición de dos personas, entre las 197, que son Osvaldo Tassino y Luis Eduardo González González. El presidente de la República no fue. El presidente de la República no fue. Y pretextó las cosas más insólitas, pero no fue. ¿Por qué no fue? Y bien, hay muchas hipótesis al respecto, pero, entre otras cosas, lo que ha faltado en estos 50 años, bueno, 38 años a partir de la recuperación democrática, es que quien es el comandante general de las Fuerzas Armadas en su conjunto, que es el presidente de la República electo por el pueblo, utilizando sus habilitaciones constitucionales, bueno, ordene, exija, bien, el suministro de los documentos de la represión que todavía están, y existen, ordene las condiciones de aceptación de plena justicia en todos sus niveles. Y eso no lo ha hecho. No lo ha hecho este presidente, pero tampoco lo hicieron los presidentes anteriores. Ni siquiera los dos presidentes, Tabaré Vázquez en dos oportunidades, y José Mújica, que formaron parte de ese momento progresista, en donde, bien, a partir de 2005, 2006, se abre sin derogar la ley de caducidad, la ley de impunidad uruguaya, que es la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es hasta la ilusión terminológica, la impunidad terminológica, que fue aplicada como una amnistía, cuando no podía ser amnistía, porque la amnistía había sido derrotada como proyecto de ley, pero entonces una de las marcas es la continuidad de la impunidad. Impunidad que de manera directa o indirecta, más bien directa, fue refrendada en la convocatoria del referéndum contra la ley, en abril de 1989, y luego fue refrendada, de esta manera bastante indirecta, en una instancia de reforma constitucional, por la cual se incorporaba la nulidad de la ley en la Constitución, lo cual era un camino muy cuestionado, muy controvertido, pero entonces, la impunidad. Pero además, hoy resurge, a través de este partido de referencia militar que es Cabildo Abierto, bueno, y no solamente de él, una disputa por el pasado, en donde tú tenés a Cabildo Abierto que, bueno, plantea de que no acepta el terrorismo de Estado, quiere la libertad anticipada de lo que llaman los presos políticos, que son los represores, instalados en una cárcel especial, una cárcel que en relación a las otras cárceles uruguayas, es una cárcel VIP, como se dice, incluso habla abiertamente de la teoría de los dos demonios, está planteando una suerte de retorno de una autoridad que marque una visión más ecuánime en términos de no condena el terrorismo de Estado, y por otra parte, hace una exaltación de los valores militares. El ejército uruguayo, y esta es otra marca, no modificó, en estos 38 años de democracia, no modificó los sistemas de enseñanza de los oficiales, lo cual es un elemento sumamente crítico, porque aún hoy vemos señales incánticos del ejército en los cuarteles que reproducen cánticos de la etapa dictatorial. También hay una marca que tiene que ver con la violencia ya más instalada. Yo recuerdo la primera medición de desigualdad social que hay en democracia, indicaba que el 46% de los uruguayos, después del ajuste recesivo con el que terminó la dictadura, estaban bajo el nivel de la pobreza. Eso, en términos latinoamericanos, tal vez, no asombre porque aún hoy tenemos en democracia sociedades que tienen más de ese nivel o aproximadamente de ese nivel. En Uruguay era una revolución negativa, en Uruguay era un escándalo, era un escándalo. Un gran intelectual, fundador de esta facultad, Juan Pablo Terra, en un trabajo que hizo sobre la infancia, ¿qué es lo que registraba a la salida de la dictadura? Registraba que ese incremento masivo de pobres, sobre todo había golpeado a los más niños, que había una infantilización y una feminización de la pobreza. Eso volvió a dispararse con la crisis del 2002, en el marco de la crisis económica y financiera de toda la región. Pero hoy, si vemos los números después del impacto de la pandemia, ¿qué es lo que vemos en Uruguay? Y bueno, vemos, además ya lo decía Juan Pablo Terra, la sociedad que viene va a ser una sociedad mucho más violenta, una sociedad en donde va a entrar el delito de otra manera, y en donde los peones van a ser estos niños que hoy están en condiciones absolutamente deficitarias, vulnerables, y hay que acabar con este fenómeno de la infantilización de la pobreza. Bueno, seguimos con ese contexto, y hoy el Uruguay tiene índices de homicidios por población enormes, enormes, y tiene, por ejemplo, índices de femicidio o de violencia doméstica que te asombrarían. Entonces, cuando se dice no, de la dictadura no quedó nada, bueno, es un error. El mismo error que se dice cuando el Uruguay, que tiene cosas admirables en cuanto a sus equilibrios institucionales y demás, también tiene cosas terribles, y decir que el Uruguay es la Suiza de América, y no pasa nada y todo es legalidad, es un grave error. Hay corrupción, hay violencia, hay circunstancias de, digamos, de avasallamiento institucional, que los uruguayos viven a diario, pero que opacan, de acuerdo, muchas veces en función de esa mirada autocomplaciente. O sea, no está incluida en la lectura. No está incluida en la lectura, por lo que, yo creo que a 50 años del golpe de Estado, es bueno interpelar el presente bajo la pregunta que tú haces, ¿qué marcas todavía sobreviven entre nosotros? Gerardo, por último, se ha revelado hace relativamente poco una cantidad de documentos de inteligencia militar, muy perturbadores en el marco de entender los niveles de persecución, no solamente en dictadura, sino en democracia. ¿Cuál es tu análisis? Porque evidentemente genera también cierta sospecha de dónde han salido esos materiales, por qué la publicación en línea, mientras había una discusión para tratar de hacer público esos materiales. Yo he trabajado sobre los archivos represivos y he dicho siempre que en una sociedad como la uruguaya, en donde después de la dictadura, como soporte de la impunidad, imperó un pacto de homertá, no sólo entre militares, sino entre militares y civiles, y aún entre civiles que habían luchado contra la dictadura, bueno, la búsqueda de documentos represivos era fundamental. Lamentablemente, lo que tantas veces se reclamó desde la academia y desde los familiares, que era la búsqueda, en términos duros, radicales, de los documentos de la represión, bueno, no se ha hecho. Han emergido algunos documentos, por ejemplo, el mal llamado, bueno, el llamado archivo Berruti, se le llama Berruti porque lo encontró la primer ministra de Defensa del gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez, o el archivo Castiglioni, que fue otro archivo encontrado en la casa particular de un represor, u otros archivos que han emergido. Bien, esos archivos están digitalizados, han servido a algunas causas judiciales, pero ahora es muy curioso, porque, primero, este gobierno, que es un gobierno cuyo núcleo informacional es clave, de pronto saca un proyecto de ley para la universalización de los documentos represivos. ¿Justo cuándo? En mayo, el mes de la memoria, el mes del 20 de mayo, que es la marcha que desde el año 96 emblematiza un poco la lucha contra la impunidad. Bien, en forma más o menos paralela, muy poco después, aparece esta situación un poco rara, en donde no se sabe quién, instalan un cúmulo de documentación que incluso incorpora, y esto es muy importante, documentación nueva que no estaba en lo que hasta ahora se había obtenido, documentación nueva, y la instala con una introducción que supone que, bueno, esto es un aporte a la verdad y archivo del terror. Mi presunción es que esto proviene de algo que ha seguido operando en democracia, que es la inteligencia civil-militar. Aquí operaciones de inteligencia siguieron habiendo, ya sabíamos que el Estado siguió investigando a los ciudadanos en democracia, ya sabíamos que el ejército con márgenes de autonomía que mantuvo seguía haciendo inteligencia militar, y que ciertos núcleos entre policiales y militares se conjuntaron en esa acción. Acá yo tengo una enorme desconfianza respecto a esto. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que se hace en el mundo cuando los países que han vivido pasados traumáticos tienen que encarar qué hacer con los archivos represivos. Lo primero que se hace es el pasaje rápido al mando civil. Eso es lo que ocurrió con la DIPPA, lo que era la dirección de inteligencia de la policía de Buenos Aires, nada menos, con todo lo que ocurrió, pasó a ser la sede de la Comisión Provincial de la Memoria. Eso es lo que ocurrió en España cuando la sede de la policía política del franquismo, que estaba en Salamanca, hoy es la sede del archivo de la Guerra Civil Española. Bien, primero, el pasaje al mando civil. Esto no ha ocurrido en el Uruguay. No ha ocurrido. Segundo, la sistematización de ese corpus documental, que es inmenso, caótico, donde puede haber mucha carne podrida, como suele haber en los archivos represivos, donde hay de todo. Y tercero, y muy importante, y esto está codificado a nivel mundial, un código deontológico para la utilización ética. Aquí, pseudo-intelectuales que trabajaban en connivencia con los servicios, han publicado testimonios sacados bajo tormento. Bueno, eso hay que impedirlo. Y acá se abre una caja de Pandora, en donde todo mi recelo y mi sospecha es que es una operación de inteligencia civil-militar, vaya a saber con qué fin, pero obviamente para generar una situación caótica, justo en un momento en donde la marcha del 20 de mayo ha sido la más masiva de toda la historia, y justo cuando imprevistamente se encuentran nuevos restos de detenidos desaparecidos. Gerardo, como siempre, un enorme placer. Gracias por estar en Claxo TV nuevamente. No, gracias a ustedes. Estoy en mi casa. Dale, gracias, Gerardo.